Artista Tropical Ecuador Mapalé Candela 4G José Daniel Parra Baré Nathalie Silvana Máximo Escaleras Y en esa categoría quiero llamar al escenario a un gran colega de la radio, fue mi compañero en CC Radio, un hombre que en la adversidad ha sido tan pero tan noble y tan bueno que ha entregado su corazón a cada uno de los artistas que han llegado a nuestro país y a nuestra provincia. Quiero llamar porque hace unos meses atrás, casi un año atrás, estaba yo conduciendo un programa y me dijeron que había tenido un infarto de tanto corazón que lo da. Este hombre ha sobrepasado todas las expectativas, sigue vigente y hoy queremos ahorrarlo con un fuerte aplauso. El gran Freddy Weir de la radio. Freddy. Querido amigo, por favor. Yo se lo tengo para que hablar. Bueno mi querido Jorge, un gusto, un placer estar presente esta noche acá. Y pues el artista tropical del año es... Vamos a ver de quién se trata. No. Sí, sí, sí. Otra vez. Otra vez, yo también tuve el gusto de tenerlo por acá. Artista tropical del año es... Mapalé. ¡Epa Mapalé! ¡Je, je, je! Mapalé. Oiga, estábamos hablando tras bastidores con Daniel Páez. Daniel Páez ha estado en todas las ediciones, tiene más manos que yo, dedos hermano. Todos los premios los tiene. Y Mapalé es uno de ellos también de los grandes, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buenas noches, gracias. De verdad que ya este premio debe llamarse Mapalé. No, no, yo creo que ese es el trabajo y el cariño de la gente. No importa las veces que uno lo reciba, sino que todos los años viene con un toque diferente. Y este año para nosotros ha sido un año muy complicado. Creo que para todos los artistas igual nos ha tocado luchar muchísimo. Tenemos una ley de comunicación que no nos está respaldando. Estamos tratando de luchar. Tenemos un representante nuestro como Jorge, que también está bregando ahí en el Congreso, luchando por el apoyo a todos los artistas ecuatorianos. Así que no hay que desmayar. Este es un grupo de amigos, de hermanos que luchamos día a día y que le dedicamos esto a nuestras familias de todo corazón y a ustedes, a nuestro público. ¿Alguien más? Solo quería agradecer a JG y por apoyar siempre al talento mundial, a la música, al corazón y a la vida. A la familia entera de Puerto Viejo, muchas gracias. ¡Viva la música! Sí, señor. ¡Ay, no más! ¡Gracias!